La-la-la-la bendición Brassoe La Lore Pa' los papi chulitos Oye papi, ¿dónde estabas metío? Está sucio, tiene cara a ver su frío Te lo dije, esa gata trae envahío Ven cariño, yo te enseño el camino Tengo unis en el mundo que me ama Pero este sabe que ninguno lo gana Él no tiene pistola pero dispara Yo soy la única puta que le carga las balas Papito, quédate a comer este sofrito Vamos a hacerlo, ya fuma porrito No piensa en el juez, libera el estrés Tráete otra puta y lo hacemos los tres Yo no necesito un anillo pa' ser tu esposa Tú eres mi papi chulo, yo soy tu chola Morenita, con actitud Vente conmigo, yo te doy luz La-la-la-la-la bendición Trapis de amor Llamamos pa' reputa, seguimos siendo dos Papá, solo tú y yo Papá, solo tú y yo Se nos paran las agujas del reloj A mí no se me compara Lleva mucho maquillaje en la cara Si tú eres Sara, yo soy Donna Karan ¿Cómo te pasas y te rajo la cara? Un gaster, tratan de impresionarme Pero ya tengo todo lo que quieren comprarme Sorry, no cambien más hijos de putas en mi corazón Ni más zapatos en mi habitación Hemos dejado de vender todo eso Yo ahora solo quiero kilos, kilos de besos Que el colchón ya está bien grueso Yo ya no quiero vivir de eso Papi, papito Solamente yo te quito el hipo Si te miro mucho te quedas tontico Ay, amor mío Mi papito La-la-la-la-la bendición La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la